Miren, todo el tiempo es necesario, pero es necesario, pero pues mira, deben de hacer algo, porque hay mucho tráfico. ¿Hacerlo en una hora establecida donde no haya tanto flujo vehicular? Pues sí, con más personal, tránsitos, apoyando. La verdad, es un caos. Gracias. Una hora más o menos, me estoy diciendo. ¿Desaprueba esto? ¿Que se haga en este tipo de horas? En esas horas no, pero al final de cuentas es algo que tienen que hacer para medir. ¿Por esto? Más bien es resignación de que nos quedan. Bueno, muchas gracias. Pues es que nos entretienen mucho, que nos entretienen mucho y pues está el tráfico muy... ¿Y mucho el sector de tráfico? ¿Muy pesado? ¿O esto? ¿O esto? ¿Cabrían ahorita? ¿Ahorita? ¿Qué es lo que hay ahorita? ¿El relájono? ¿Es lo más... ¿La verdad está haciendo usted? ¿Puedo entrevistar al tránsito? Primero dile que porque no sea Raya atrás marrón. Gracias por ver el video.